Hola, mi nombre es María Jesús Salas, soy psicóloga clínica. Hace muchos años que trabajo con niños que han sido víctimas de transgresiones en la esfera de la sexualidad y sé que dedicarse a eso implica tremendos desafíos para los profesionales. Justamente por eso hoy día quiero invitarlos. Hemos creado un curso donde podemos conversar sobre lo que implican los desafíos de trabajar en esta temática y por sobre todas las cosas en poder yo entregarles un abanico de herramientas de distintas técnicas. Nuestro curso se llama técnicas de intervención con niños que han sido víctimas de transgresiones en la esfera de la sexualidad. Es la segunda versión. Nuestra primera instancia fue una tremenda instancia. Aprendimos todos mucho sobre la intervención, compartimos experiencias, resolvimos dudas, revisamos algunos conceptos básicos y se llevaron también un montón de conocimiento asociado a todas las cosas que podemos hacer con los niños cuando trabajamos en nuestra clínica. Así que hoy día los quiero dejar invitados. Espero que podamos vernos en el curso, que podamos aprender juntos y que podamos pasar un momento entretenido de intercambio aprendiendo cosas nuevas. Así que los dejo súper invitados. El curso lo vamos a dar prontito y bueno, eso. Gracias, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!